Pobladores del municipio de Exlán de Juárez exigen al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca invalide la elección que se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre, donde resultó ganador Román Aquino Matías. En dicha elección no se tomó en cuenta la participación de las 12 agencias que conforman esta demarcación. Carlos Pacheco Méndez, coordinador y asesor de las comunidades de la Sierra Norte, aseguró que la convocatoria de esta elección no se difundió en todo el municipio y esto violó los derechos de los ciudadanos de votar y ser votados. Ya la hicieron, el sábado sí, pero lo cual nosotros la rechazamos, o sea, no vamos a aceptar a que nos impongan presidentes municipales, que por años lo han hecho, es imponer, imponer, pero esta vez ya basta, no vamos a permitir más imposiciones. Hasta la información que nosotros tenemos, hubo cuatro o cinco candidatos que igual violaron ahí lo que es la paridad de género y nos involucraron como debe, como mandato, el instituto en la integración del cabildo municipal. Entonces, ya este, vuelvo a decir, nosotros no vamos a aceptar otra imposición. En este sentido, solicitó al IEPCO y al presidente municipal Manuel Gilberto Garcés, a través de la Dirección de Sistemas Normativos Internos, convoque a mesas de trabajo con la finalidad de emitir las reglas para que puedan participar todos los hombres y mujeres en la elección de presidente municipal, ya que también hubo discriminación de equidad de género. Por otro lado, llamó al presidente municipal en turno que libere de inmediato casi 500 mil pesos del ramo 33 en las agencias de Ixlán de Juárez. Va a recibir o está recibiendo ya 20 millones de pesos, lo cual 10 millones se quedan con ellos y 10 la distribuye entre las dos agencias, que es una mínima lo que no. Entonces, debo también de decir que en la presidencia municipal, ahorita el actual cabildo, por qué no decirlo, tienen aviadores. Ahí, a mí me sorprende que tengan 50 hombres y mujeres trabajando sin que se paren ahí, pues. Entonces, ahí va a parar ese dinero. Entonces, hasta ahorita ellos no nos han permitido conocer la nómina. ¿Quiénes son los que están ahí trabajando? O sea, son personas que nunca se paran ahí, pero que al mes están cobrando. Y ahí mejor se va ese dinero que bien le puede servir a las agencias para combatir el rezago, que hay muchas necesidades en salud, en infraestructura, en temas de educación. Las escuelas están olvidadas, no hay centros de salud, la carretera está en pésimas condiciones. Entonces, hay muchas necesidades y de ahí es que surge esto, porque nunca la cabecera ha puesto atención a sus agencias, siempre es a ellos, a ellos y por eso es de que se insiste en querer participar en la elección de presidente municipal. Los pobladores advirtieron que si sus demandas no son atendidas, iniciarán una movilización en los próximos días. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.